...de la gran final con algunos problemas de arranque afuera del estadio y luego ya dentro de la bombonera, pintada de rojo, pintada de azul esperando que los equipos pudieran rendir en la cancha que la máquina recuperara y dejara a un lado ese tema de equipo frío Zabá para adelante con esta de Villaluz, la encuentra Villaluz y está abajo estaba Cristante, el veterano con el joven aquí está el joven con el tiro y el veterano recostando por la izquierda Mancilla con el tiro, por arriba estaba Josgar mandando el balón a servicio de skin en un gran vuelo, en un gran lance muy buen partido de Josgar, ahí tienen ustedes el ángulo de acción este es Benja, otra vez Mancilla se alinea a final aguanta Beltrán, mete la diagonal, el tiro de Calderón que le faltó la fuerza y entre Josgar y el defensa estaban salvando buena jugada de Mancilla, aguanta Beltrán en la barrida y luego el tiro salvado ahí entre Cata y Josgar viene el tiro de esquina, cabezazo de Villaluz después de que habían prolongado la pelota no caía el gol, polémica en tiro de esquina o saque de Beta, a final de cuentas el jalón venía como ustedes pueden observar en esta jugada el jalón sobre Mancilla es claro en el ángulo de acción en un penal de parte de Bonet que no marcó el cuerpo arbitral pelota, profundidad, aquí viene el servicio cabezazo de Zabá bueno, el centro de Bonet, Zabá se perdía una grande pelota rebotada insistencia de Calderón en el vuelo de Josgar deteniendo esa pelota y luciendo en este ángulo de acción para la foto y para el ángulo también de acción en el vuelo de Josgar ciña que casi no se vio en el partido ensaya disparo, pelota rebotada la tenía Mancilla una y dos ocasiones en Cata Domínguez se iba la oportunidad aquí la tienen ustedes en la media vuelta de Mancilla para el segundo tiempo se esperaba una reacción azul pero no se veía por dónde pero para nada Esquivel intenta hacer la jugada sale Josgar el equipo de la máquina va al ataque Cruz Azul necesitaba los goles le urgían y Vela busca la pelota mete el centro allá está bajando el balón mete servicio Villaluz y aparecía luego Ceballos y luego Vela gol al minuto 49 el 1 por 0 en el arranque del segundo tiempo lo que necesitaban los azules para despertar en el partido Vela inicia la jugada la pasa al otro lado en el centro más allá de segundo poste para Villaluz y el taconazo crucial de Ceballos para tener el gol de la máquina esta es la toma Phantom observen ustedes el taconazo de parte de Ceballos arranca perfecto allá Vela para buscar la pelota en el movimiento de Cristante así que Alejandro Vela curiosamente por lo que iba a pasar más adelante es el que iba a abrir el marcador intento de descolgar a Roja aquí está la patada el árbitro estaba señalando la falta tendría que haberse ido torrado con esta jugada ya estaba amonestado y estaba viviendo de a gratis minutos en la cancha Lugo ya estaba en el campo aquí está Rivero se ensaya disparo el balón que detiene Cristante y se va para afuera pelota a profundidad otra vez por la derecha Villaluz se levanta ante la marca y mete centro que partidazo de César Villaluz mis respetos para este número 18 que está convertido en un jugadorazo ahí lo tienen levantándose rapidísimo Lugo va para adelante y que me dicen de esto que me dicen de esto así para verla en la toma como la velocidad normal pues es un penal clarísimo observen ustedes la jugada el golpe Villaluz que es un guerrero se tiene que ir de la cancha y señor Roberto García que pasó ahí chequen ustedes la jugada es un penal clarísimo que no se marca viene tiro de esquina cabezazo y gol gol de Cata el equipo de Cruz Azul estaba consiguiendo lo que esperaba la afición lo que había mantenido ahogado en el pecho durante tanto tiempo la afición el equipo al que le dicen frío estaba sacándolo caliente desde el fondo estaba resurgiendo con el cabezazo de el Cata Domínguez que bien se acomoda para meter el remate con la cabeza le dan la libertad y lo consigue Ceballos va por la pelota Paulo Da Silva la tiene aquí está Paulo Da Silva en el tiro que estaba deteniendo Josgar observamos la jugada aquí está con dificultades pero buena otra vez la intervención de Josgar el balón iba muy fuerte para adelante otra vez en un esférico que se encuentra Josgar cuando parecía que Almazán podía hacer algo más termina pegándole en la mano al arquero de Cruz Azul partidazo que se iba tiempo extra vibrante emotivo con mal arbitraje también que sirvió hasta para darle sabor al asunto aquí no hay falta como ustedes observan Josgar va por la pelota cuando Mancilla ya va cayendo así que no hay infracción y llegaba el momento de tomar el descanso venía ahora el ataque Israel en la pelota rebotada por donde por donde no se encontraba el espacio Cruz Azul defendía con todo Chepo era un manojo de nervios Mancilla no podía controlar y se iba el asunto a los penales la tanda de penales en una final que va a ser recordada por mucho pero mucho tiempo arrancaba Israel y el gol y ahora la oportunidad para Lozano concretando de esta manera estaban parejitos venía Antonio Naelson abajo Zumba de gol también opción para Zabá no se espantó Zabá y hacía el gol Miguel Zabá opción ahora para Diego de la Torre que también lo cobraba exacto Gerardo Torrado tan polémico en la liguilla Torrado también adentro oportunidad para Esquivel y Esquivel dice yo también y levanta la mano y Beltrán que es un guerrerazo también viene con la pelota abajo y adentro el gol el goleador Mancilla dice ¿por qué soy goleador? por esto y lo concretaba y Ceballos que es un buen jugador el paraguayo abajo también y a la muerte súbita a los que no estaban contemplados es de inicio para tirar huellas adentro y Lugo dice soy como tú papá y adentro también y quién viene a continuación Almazán que jugó pum al poste y si Oscar se tira al otro lado no pasa nada y quién venía vela se adelanta Cristante le mete la mano se acabó el veterano de casi 40 años campeón cuántos años lleva Chepo como técnico tiene dos títulos el llanto de vela que falla el llanto de Josgar que tuvo un gran partido una finalicitisísima del fútbol mexicano el Toluca es grande del fútbol mexicano tiene nueve títulos Paulo Da Silva levanta felicidades